Bárala, bárala, bárala Esa es la cumbia de los pescadores Los que navegan en el ancho mar Esa es la cumbia que va con tambores Y no la dejes de que esté bailar Esa es la cumbia de los pescadores Los que navegan en el ancho mar Esa es la cumbia que va con tambores Y no la dejes de que esté bailar Bárala, bárala, bárala Es la cumbia de los pescadores Gózala, gózala, gózala La cumbia de los pescadores Bárala, 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 la cumbia de los pescadores Gózala, 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 la cumbia de los pescadores Gózala, 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 góz Gózala, gózala, la cumbia de los pescadores. Báilala, 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 la cumbia de los pescadores. Gózala, 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 la cumbia de los pescadores. Báilala, 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 la cumbia de los pescadores. Gózala, 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 la cumbia de los pescadores. Ahí quedó.